El jefe de una banda delincuencial fue capturado ayer precisamente en el departamento de Escuintla. Entre los distintos delitos se le señala del asesinato de dos personas. José Manríquez Márquez, alias El Chiri, de 26 años, fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil, señalado de asesinar a balazos a una pareja en la séptima avenida de la zona 1 de Tiquizate, Escuintla. Según autoridades de seguridad, el detenido es el jefe de una banda criminal denominada El Chalón. Investigadores aseguran que el sicario hace 15 días retomó su libertad de una cárcel pública por el delito de asesinato y nuevamente fue capturado por el mismo delito. Ellos están sindicados de varios delitos, sicariato, asalto, robo a mano armada, extorsión, robo de motocicletas y las personas que se negaban a entregar sus pertenencias en el paso del vehículo de dos ruedas eran atacadas a balazos por este individuo y parte de la estructura que opera en ese departamento. Cabe resaltar que según la base de datos de la PNC, el pasado 27 de julio fue capturado en un municipio de Tiquizate, esto en base a una orden de aprehensión sindicado del delito de asesinato. Esta persona estuvo detenida dos meses y medio, hace 15 días sale de prisión y ayer nuevamente comete fechorías atenta en contra de la vida de guatemaltecos, pero Policía Nacional Civil lo captura. Cabe resaltar que esta persona está vinculada a por lo menos cinco hechos armados en el municipio de Tiquizate. Agentes indican que de confirmar su participación en otros ataques armados se le podría señalar del asesinato de seis personas en el departamento de Escuintla.